Mirá, buenas noches. La historia empezó hace unos 15 años atrás, cuando uno de los técnicos nuestros llegó a Linta y encontró que Linta tenía una cantidad de cepas de tricoderma que no las estaba usando. Nosotros empezamos a probarlas a campo, cuáles eran las que mejor perfumeaban en el campo, después las tratamos de ver cómo perfumeaban en la fermentación, en la parte industrial. Y bueno, llegamos a una cepa que andaba muy bien y ese día arrancamos con el registro, cuando vimos que todos los resultados daban bien. Y una vez que tuvimos el registro, en el 2014 lo lanzamos al mercado. Nos costó mucho al principio, era muy difícil hacerle entender a la gente que vendíamos un biológico y que andaba igual que un químico o mejor que un químico. No nos creían, probaban un poquito. Para colmo, nosotros no lo pusimos barato, lo pusimos como el químico o más caro que el químico en el mercado. Y bueno, y eso nos permitió ir despacio, pero con paso muy firme. Y hoy estamos muy contentos. Lo vendemos en trigo, lo vendemos en cebada, lo vendemos en soja y en arroz, básicamente. Bueno, y eso te iba a preguntar. ¿El mercado cómo está hoy para Risobacter en biológicos? Bien. O sea, Risobacter es una empresa de biológico y nos conocen por inoculantes, básicamente. Pero todo lo que llevamos de otro tipo de biológico lo aceptan. O sea, el año pasado lanzamos dos biostimulantes de un convenio que viene del grupo Profarm, la empresa que compró bioceres. Y bueno, el mercado lo aceptó. Hoy nosotros tenemos una trayectoria y un conocimiento en el mercado que hace que si nosotros decimos que anda, la gente por lo menos lo prueba. No te voy a decir que usa para todo el campo, pero lo prueba. Y como anda, al otro año compra bien. ¿Y cómo toma ahora el productor el tema de los biológicos? Hoy el tema del biológico en Argentina todavía es una cosa que no está impuesta. Hoy todavía el productor no tiene en la cabeza, yo siempre digo, no se matan en la puerta por ir a comprar biológico. Pero bueno, lentamente va entrando. Creo que las restricciones que tenemos en las zonas periurbanas van haciendo que tenemos que bajar la toxicidad. Nosotros nos encargamos de comentarlo mucho. Por lo tanto, estamos todas las empresas de biológico en una comisión de biológico en Cazafe. Cazafe también empuja con este tema. Así que bueno, es cuestión de tiempo. Y un poco hablando de contexto, ¿cómo ves las perspectivas para la campaña fina que empieza? Mirá, es un año complejo, pero no es distinto de todos los años que hemos tenido. O sea, mejor dicho, es distinto, pero es tan complejo como otros años que hemos tenido. Yo creo que al final se va a sembrar, hay buena humedad. Creo que el tema de espiroplasma puede sacar algunas hectáreas de maíz y eso hace que algunas hectáreas vayan a trigo para después sembrar soja. ¿Y el contexto político puede llegar a influir en la decisión del productor? Mirá, hoy hacer una hectárea de trigo cuesta 33 quintales de trigo, viste. O sea, hay que realmente trabajar muy bien para recuperarlo y para sacarlo con un rendimiento de 50 quintales para ganar plata. Pero bueno, yo creo que el productor es de los que apuesta. El productor argentino es un productor moderno, tecnológico, que se juega y que apuesta. Así que yo creo que se va a seguir sembrando.